Hola amigos, vean este grabado, no sé si, espero que puedan ver la forma, es un pelícano grabado en esta roca, vean la forma, el pico, el ojo, es sensacional, en esta roca volcánica. Por acá vamos a ver estas figuras geométricas, un cuadro, una edificación al parecer, espirales, vemos por ahí otro tipo de jeroglíficos o petrograbados en estas rocas de carácter volcánico. Me encuentro frente al Golfo de California, en el Mar de Cortés, en esta playa conocida como Playa Las Labradas, precisamente por la cantidad de rocas con marcas, con grabados, que seguramente son ideas plasmadas por las antiguas civilizaciones. Hemos visto infinidad de jeroglíficos aquí o petrograbados. Aquí vemos esta espiral, aquí se alcanza a notar la espiral. Otra serie de grabados, pero ese pelícano la verdad es fantástico, está bastante conservado. Son rocas que fueron grabadas hace más de mil años. Dicen que aproximadamente algunas son de tres mil años, en esta auténtica ventana al pasado, en esta playa, Playa Las Labradas, donde civilizaciones antiguas dejan su huella, dejan sus ideas, dejan sus conocimientos plasmados en estas rocas, conocimientos tal vez de carácter educativo, religioso, astronómico. Recordemos que muchas civilizaciones eran o tenían conocimientos muy, muy, muy precisos sobre el cosmos, de carácter tal vez puede ser, como les digo, religioso, para sus cosechas, para sus proyectos de vida en aquellos entonces de estas civilizaciones. Vean, hay bastantes, bastantes rocas grabadas aquí en esta playa. Ahí alcanzamos a ver, parece ser un rostro. No sé si lo puedan diferenciar, este rostro, los ojos, la cara. Vean, es sensacional lo que estamos presenciando en este momento, en esta ventana al pasado prácticamente de civilizaciones que vivieron aquí tal vez mucho, mucho, mucho tiempo antes de que los primeros colonizadores europeos llegaran a América, pero es sensacional lo que estamos viendo en esta playa, conocida como Las Labradas, frente al Golfo de California, o también conocido como Mar de Cortés. Sensacional. No se vayan, tenemos mucho, mucho más.